Novedades del mes El evangelio de cada día y las lecturas de los domingos acompañados por un comentario y una oración. Nos ofrece los evangelios que se proclaman en la misa. Los domingos incorporan todas las lecturas y la antífona del salmo responsorial. Cada día ofrece un comentario pastoral y espiritual, precedido de un titular y una sencilla oración. La página se complementa con el tiempo litúrgico correspondiente, la semana del salterio para la liturgia de las horas, la abreviatura de las lecturas del día, la memoria litúrgica, el santoral completo y la jornada conmemorativa para determinados días del año. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días